Somos actrices, actores, directoras y directores de doblaje, silenciadas, silenciados. Sagay nos había negado todos nuestros derechos, pero dos fallos de la justicia nos dieron la razón, ratificando que desde 2007 tenemos los mismos derechos que cualquier intérprete. Nos prohibieron afiliarnos, se quedaron con nuestro dinero. Y ahora Sagay nos dice que no tenemos antigüedad, ni pagos a nuestro favor, ni trayectoria en la entidad suficientes. Y así impide que la mayoría de nosotros pueda votar, elegir, ser elegidos y participar en las asambleas con pleno uso de nuestros derechos. Solo queremos lo nuestro. Sin proscripciones, sin mentiras. Mientras esto no cambie, las asambleas de Sagay seguirán siendo ilegítimas, injustas, antidemocráticas. Basta de negarnos. Basta de mentirnos. Basta de silenciarnos. No nos callamos más. El doblaje tiene derechos. Basta de silenciarnos. Basta de silenciarnos. Basta de silenciarnos. Basta de silenciarnos.